Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, wow brutal, absolutamente locura esto, este es el parche que llevo mucho mucho tiempo deseando que hagan, que bueno, por fin han anunciado la 2.0, un montón de cambios, un montón de mejoras y bueno, os voy a ser sinceros, llevo media hora hablando, grabando el vídeo y se me ha ido a la mierda, entonces estoy un poco tilteado ahora mismo, pero bueno, os voy a explicar todo lo que han anunciado, ¿vale? La idea es que hubo un poco de malas expectativas con el diario de desarrollo anterior, con el anuncio del parche Vitruvio, con el anuncio de la 1.6, porque sí que es cierto que llevan mucho tiempo trabajando en Imperator Rome, pero en el parche no llevaban trabajando tanto, ¿no? En las grandes maravillas, que bueno, no pintaba mal y tal, pero bueno, han decidido que todo lo que íbamos a tener en el parche 1.6, que iba a ser el de grandes maravillas, lo van a juntar con lo que íbamos a tener en el 1.7, que iba a ser todo el tema del rework militar, y junto a un montón de novedades más, vamos a tener la versión 2.0 de Imperator Rome, ¿vale? Así a grandes rasgos, ¿qué va a traer? Mejoras en el pacing del juego, es decir, las actividades a las que nos dedicamos a hacer en el juego, con lo que estamos interactuando, van a rehacer el sistema de las tecnologías, van a rehacer el sistema de las técnicas militares estas, del sistema militar, van a rehacer totalmente la guerra, van a rehacer lo de las maravillas, que eso ya lo conocíamos, y la interfaz, ¿vale? O sea, que pinta bastante, bastante heavy, el tema es que van a retrasar la actualización, ya no vamos a tener la 1.6, sino que todo lo que íbamos a tener en la 1.6 va a llegar en la 2.0 de aquí a un tiempo, y bueno, ahora daremos un poco mi opinión al respecto de todo esto, que es algo que me parece bien. En principio, lo que digo, que han trabajado mucho en la actualización de las grandes maravillas, siguen creyendo que no se iba a gustar, pero han decidido empacarlo todo esto en un parche sin precedentes, que sea la 2.0, y que finalmente sea capaz de traer de vuelta a la gente, ¿no? Y que los objetivos son, como digo, el pacing, lo que estamos haciendo en la partida normalmente, la guerra y la interfaz, ¿vale? ¿Qué es el pacing? Pues básicamente lo que quieren hacer es darle más elecciones al jugador, dicen que ahora mismo se siente que en el juego solo hay opciones cuando comienzas la partida, entiendo yo que se refiere a la selección de deidades, barra de augurios, y a la selección de las ideas un poco, porque la verdad que tampoco creo yo que haya mucha elección, pero bueno, yo qué sé. Y que aparte de esto, pues como dicen, van a rehacer el sistema de invenciones. El sistema de invenciones yo creo que van a triar un poco por la idea de que los personajes que se dedican a las invenciones tengan como más protagonismo, y que haya quizá alguna especie de edificio de investigación principal, rollo la gran biblioteca de Alejandría o algo así. Aunque no lo sé, porque también van a estar las maravillas, ¿no? Entonces, a ver qué hacen. Tampoco quiero teorizar mucho en general, porque hay muchas cosas que tratar, y no quiero teorizar mucho, porque luego al saber qué es lo que acaban metiendo, entonces casi mejor ir esperando y tener paciencia, ¿no? Porque en principio otra cosa que nos han dicho es que va a tardar más en llegar a este parche, como es lógico, ¿no? Porque la 1.6 claramente estaba cerca de terminar, y ahora están dándole caña a tope a este nuevo mega parche, ¿no? Que por fin va a ser un game changer para el Imperator Rome. Bueno, y en cuanto al sistema de tradiciones, pues sí que es cierto que es algo así como el profesionalismo del EU4, ¿no? Que tú lo entrenabas y ibas desbloqueando unos bonus, lo mismo en el Imperator, y te van a elegir entre tres categorías, y cada cosa estaba bastante... o sea, al final de la tabla había cositas bastante guays. Entonces, supongo que eso se lo van a cargar del todo, no sé muy bien por qué optarán, quizá opten por algo también del sistema de profesionalismo o algo así. No lo sé. Tampoco me desagradaba mucho este sistema de las tradiciones militares, pero si han decidido rehacerlo, supongo que tendrán algo mejor pensado. Así que es bienvenido. La guerra. La guerra va a ser uno de los cambios más bruscos y brutales que vayamos a ver en un juego de paradox de un parche a otro. La idea es que no estaban nada tranquilos con cómo se manejaban las mecánicas de Imperator Rome con la historicidad. Recordad que en esta época, al igual que en la Edad Media, pues no existían los créditos profesionales, ¿no? Tú lo que hacías era unificar o reclutar una serie de elevas de tu territorio. Entonces, dicen que sentían que las mecánicas del juego estaban divorciadas de la realidad histórica, y que los cambios que van a introducir se van a aparecer más. Que eso suena muy bien, ¿no? En mi opinión, me gustaría que introdujeran algo similar a lo que hay en Victoria 2. Es decir, que las poblaciones vengan de una provincia, o sea, los créditos vengan de una provincia en concreto. Tengas que generar soldados en esa provincia para mantener cada cohorte. Pero no, claro, porque entiendo que no va a haber un ejército profesional, ¿no? De hecho, desaparece. Dice que va a haber nuevos... Dice, vamos a unificar el sistema de reclutamiento con el resto de la simulación. O sea, que van a unificar un poco las mecánicas del juego. O sea, que las nuevas mecánicas, perdón, van a tener como más relación con el resto del juego, lo cual suena bien. Y dicen sistemas de reclutamiento. O sea, que habrá que ver, porque va a haber entonces varias maneras de reclutar tropas. Y suena bien. Y van a darle más reconocimiento a la diversidad de fuerzas militares en distintas partes del mapa. O sea, que va a haber, por fin, distintas unidades de tropas según donde estemos jugando. Que sí que es cierto que teníamos tácticas únicas. Pero entiendo que ya no podremos obtener acceso a ciertas unidades con los recursos, ¿no? Sino que sean ya como exclusivas de cierto lugar, serán locales, ¿no? Solo hace un poco Crusader Kings 3, bien, creo. Que hay como dos o tres unidades que puedes desbloquearlas si controlas cierta zona del mapa. Eso me mola mucho de Crusader Kings 3. Entonces, y quizá algo así podrían, algo similar podrían introducir aquí, pienso. Aunque habrá que ver. Van a eliminar la habilidad de alzar tropas. Es decir, que creo que seleccionabas un ejército y reclutabas tropas directamente a ese ejército. Pues eso va a desaparecer. Entiendo que vamos a funcionar por levas, ¿no? Estilo Crusader Kings. Estilo Crusader Kings 3, ¿vale? Y van a rehacer el aspecto de guerra del juego desde los fuertes a los asedios y desde los objetivos de guerra a las cortes. O sea, que va a cambiar totalmente cómo se libra la guerra en Imperator Rome. Espero que cambie un poquito cómo funciona el tema del Warscore y que introduzcan también nuevos objetivos de guerra. Porque creo que es una de las cosas más guays que tiene de U4. Es lo bien que funciona precisamente ese aspecto. Que en Imperator Rome, pues, es un poco complicado de entender cómo funciona. Entonces, pues, yo qué sé, ¿sabes? En fin, interfaz. Esto es grande, ¿vale? Dicen que hay un tipo que se llama Giro que lleva trabajando en la interfaz bastante tiempo. Y que en esta actualización de Marius van a mejorar la experiencia del usuario en el tema de interfaz con un nuevo estilo gráfico. ¿Vale? Vamos a poner la imagen y así ya lo comento. Hay bastantes imágenes, ahora las vamos viendo todas. Una de las cosas que dice es que les limitaba bastante el hecho del estilo visual del juego de que fuera tan brillante. Si recordáis, muchas veces hemos hablado de que Imperator Rome es muy brillante. Por ejemplo, comparado con Crusader Kings 3. Que Crusader Kings 3, precisamente, es muy oscuro. Entonces, han optado por que el juego siga siendo claro, pero por introducir, por fin, elementos oscuros para jugar con ellos en la interfaz. Y aquí estamos viendo un montón de tonalidades oscuras. En primer lugar, la que quiero resaltar es el de los avisos. Los avisos que han sido desplazados a la parte izquierda de la pantalla, con una interfaz que se ve mucho más clara, como los podéis ver. Estoy mencionando ahora la parte de arriba izquierda un poco. Y vemos los iconos con un trasfondo verde oscuro, azul marino, no sé qué color es ese. Pero destacan mucho más, ¿no? Y debajo, según la urgencia de los avisos, hay como un coloreo, ¿no? Lo estáis viendo aquí. El rojo, el amarillo, el verde. Está como más... Tiene como mucho más estilo, mucha más gracia, ¿no? Está hecho como con más... Está hecho más guay. ¿Vale? Otra cosa también es la interfaz en sí, que ha dejado de ser como bloques de mármol. Si os fijáis, ahora es como más plana. Es mucho más... Como una hoja, mucho más liviana. Y que está como pintada por encima. El efecto, la verdad, que queda muy bonito. Pero ya no hay como bloques. Ya no resalta un poco en ninguna parte de la interfaz. Parece que es mucho más ligera, como digo. Fijaros en estos estilismos gráficos de unos racimos de uva, que eran muy chulos. Aquí vemos una corópolis. Importante también el minimapa. Ahora es replegable. Si no lo usamos, lo podremos replegar. Lo cual, pues, está bien. Y la barra de asignación de modos de mapa ha sido también cambiada. Podemos poner ahí los que queramos. Y están mejor, ¿no? Están bastante mejor que lo que estaban ahora. La verdad que mola bastante, bastante más. O sea que... Bien. Ese aspecto me parece bastante guay. Quiero decir, el que quiera seguir usando el minimapa va a poder hacerlo. Y luego también, pues, esta es la pestaña de personaje, ¿no? En principio las interacciones las seguimos viendo. Vemos que tienen como un trasfondo detrás de los retratos. Por abajo se ve alguno más en las siguientes imágenes. Está guay. Ya veis que la información destaca mucho más ahora. ¿Vale? Las interacciones ahora están en otro color. Vemos también que hay como unos retratos que sustituyen a los miembros de la familia hasta que coloquemos ahí a alguien. Creo que esto lo hacen un poco los Total War, precisamente esto. Creo que se han inspirado de ahí. Así que mola. Y visualmente mola mucho más. Bueno, en general veis que los retratos tienen trasfondo, ¿no? Que se ve como un prado detrás, unas nubes, un fondo romano. Está muy chulo, tío. Y otra cosa que nos anuncian también es que van a introducir los tooltips de Crusader Kings 3. No sé si van a ser exactamente iguales, pero llegan los tooltips de Crusader Kings 3. Lo dicen por ahí. Bueno, dicen que aprovechando la interfaz que ahora es mucho más limpia, lo que quieren hacer también es introducir más información en la parte superior con futuras actualizaciones. O quizá en esta lo lleguemos a ver para que tengamos más info. Cosa que hace, por ejemplo, el better UI mod. Que, por ejemplo, nos muestra el porcentaje de nuestra población aceptada y cosas así. Que está muy guay, pero bueno, es un paso en la buena dirección, ¿no? Desde luego. Así que solo tendrán que valorar si quieren introducir más elementos de información, por mi bien. Porque la verdad que han despejado un montón de cosas. ¿Vale? Y aquí efectivamente nos dicen que van a estar los tooltips, ¿no? Que han aprendido mucho del lanzamiento reciente de Crusader Kings 3. Y que van a introducir un montón de tooltips en el juego. Para los que no sepáis lo que son los tooltips, es básicamente que si tú no controlas la información de un... No entiendes muy bien qué información te está dando el juego. Por ejemplo, te está diciendo, pues, esto te va a costar 500 de poder político. Y dices, joder, ¿poder político? ¿Qué es esto? Y pasas el ratón por encima de donde te dice poder político y ya te explica el juego qué es el poder político, ¿no? Y aquí en este caso yo creo que ha pasado el ratón por encima de un personaje. Y le sale una nueva pantalla, una nueva ventana, explicando un poco quién es el personaje. Pues es tu agrimatercus, es macedonio, es helénico, tiene 38 de lealtad y vas a tener que sobornarle. Tiene 200 de oro y así, ¿no? Y no tener que ir directamente a su interfaz. Fijaros también aquí en los ejércitos, ¿vale? Han cambiado cómo se ven visualmente. ¿Vale? Están... Se ve la bandera, ¿no? Se ve la moral que tienen. Se ve que están bien de comida. Pero ha cambiado un poco cómo se ve el tema militar, ¿no? Y tiene como un icono de un personaje, ¿no? Esto parece que es como una persona, tío. No me estoy dejando ampliarlo, lo siento. Pero parece que es una persona que se indica que no tiene en general puesto. Podría ser. En fin, supongo que esto nos lo revelarán más tarde, ¿no? La pestaña del Senado. Fijaros, es que no tiene... O sea, nos está dando la misma información que nos daba la pestaña del Senado actual. Pero... Mucho más visual sin ocupar tanta pantalla. Y nos da exactamente la misma información de eso. Creo que debajo luego la comparan. Aquí, fijaros. Nos está dando exactamente la misma información, pero sin ocupar media pantalla. Y esto, la verdad, que es que está genial, porque te cansa mucho menos. Así que positivo. Y luego, por supuesto, tenemos arriba las pestañas de Gobierno y las Leyes. ¿No? Perdón, era... Gobierno era la inicial. Leyes era la última. Y la otra creo que son las decisiones que lo movieron aquí en la 1.5. Como veis, hay muchos elementos que están en plan placeholder, que tienen que tener como su propio elemento visual. El buscador... Ojalá aprovechen para mejorar el Ledger, también. Y para introducir... Chat en MP. Por favor. Y os juro que monté un MP, tío. Me cueste lo que me cueste. Monté un MP. Si introducen... Si mejoran el Ledger e introducen chat. Monté un MP 100%. Pero bueno. Cosas a mencionar aquí. Pues que seleccionamos las familias, los personajes... Es que aquí en teoría hay algo nuevo, pero yo no lo he sabido encontrar. Obviamente, si nos pusiéramos a analizar la barra a la izquierda, probablemente encontremos cosas también. Esto es de Stellaris, 100%. Lo de mover aquí la interfaz es de Stellaris. De hecho, si me dicen que esta interfaz la ha hecho alguien que trabajó en Stellaris, yo me lo creo. ¿Vale? O sea, esto es tal cual. Y como digo, pues un montón de personajes y los podemos ordenar un poco como queramos, ¿no? Pero es que esta no la veo cambiar, esta interfaz en sí. Más allá de la parte visual, ¿no? Entonces, dice que hay algo nuevo aquí, pero la verdad que no me entero. No me entero de qué es en concreto. El menú también. Aquí lo podemos ver. Destaca un poco más la barra de la izquierda. Que realmente también es así en Crusader Kings 3. Es lo mismo, pero está en la parte derecha de la pantalla. Lo que pasa que en Crusader Kings 3, pues el Ledger este que solemos tener aquí como jugadores para ayudarnos, es opcional, ¿no? Y no suele dar mucha información. Pero bueno, ahí está. Si lo queréis ver. Y bueno, que el menú también se ve mucho más chulo. No, la verdad que está guapo, tío. Y creo que me mola que tiren más por este rollito como de ánforas, ¿no? De grabados de ánforas, por así decirlo. Que por el tema del mármol actual, que es que no inspiraba nada. Ojalá también, pido por favor, que haya sonidos, tío. Nuevos sonidos a muerte, tío. Para avisarte y indicarte cosas. Me gustaría muchísimo. ¿Por qué? Porque es que representa muy bien cuando, yo qué sé, puede ser una guerra civil, una rebelión. Cuando se ha casado alguien, tío. Sonidos, sonidos a muerte, tío. Eso mejora muchísimo el juego, de verdad. Y aquí las pestañas de las ciudades, de los asentamientos y tal. Creo que informa también mucho mejor de lo que... De forma mucho más visual, al menos, ¿no? De lo que tenemos en la interfaz. Pues en este caso sí tenemos aquí una maravilla. El tipo de terreno que es, que es un pantano. El tipo de asentamiento que es. En este caso es un asentamiento, no es una ciudad ni una metrópoli. Las cinco poblaciones que hay. Podemos ver más información si queremos. Si hacemos clic aquí tendríamos acceso a la información de los edificios. Y aquí a la de los bárbaros. Y aquí nos está diciendo, pues, la comida que tienen, cuánto nos ingresan, cuántos hombres libres hay. Que estos son los que dan manpower. Qué información nos dan. Si crece o decrece la lealtad. Si hay malestar. Qué producto producen. El non-este no sé qué es. Supongo que rutas comerciales, quizá. La cultura, la religión, el nivel de civilización. Que te muestra el total. Y ojo aquí, porque nos da información de las carreteras con un 0,07. No sé quién decía que iban a retocar las carreteras. Y tiene toda la pinta de que el sistema de carreteras va a ser rehecho también. Porque no es como que te diga, hay o no hay carretera. Nos está diciendo carreteras. 0,07. O estas son rutas comerciales. Ahora dudo, tío. Yo creo que son carreteras. Que el icono de rutas comerciales no es ese en concreto. Pero bueno, como veis, muchísimos, muchísimos cambios, chicos. Aquí lo hemos comparado con la nueva interfaz. Y la antigua. Como veis, en sí ocupa menos espacio. Y es que se ve mucho más bonita, tío. Es que le da otro rollo. O sea, es como blanco, tío. Ha cambiado radicalmente. Es una locura. Es una absoluta locura. Así que por resumir rápidamente todas las novedades del parche. A ver si me acuerdo. Todo lo que conocíamos del 1.6 de Vitruvio. Se rehace el sistema de guerra completamente. Se rehace el sistema de investigación. El sistema de la experiencia militar. Lo cual es lógico, si lo piensas. Se rehace, se introducen tooltips. Se rehace la interfaz. Y creo que ya. Y es como fácil de enumerar. Pero wow, todo el trabajo que hay detrás. Y esto va a ser la 2.0. Lo cual me alegro. Porque todos sabemos que hubiera pasado si se hubiera lanzado la 1.6 tal cual. Pues que algunas personas habrían vuelto. Habrían dicho, este juego sigue siendo la misma mierda. Porque no ha cambiado. Apenas, ¿no? Desde la 1.5 a la 1.6 apenas ha cambiado. Se han introducido las maravillas. Entonces, este juego sigue siendo la misma mierda, ¿no? Y dirían, pues es quizá. Pues escribo o subo un vídeo diciendo que el juego sigue siendo una mierda. Y ya está. Pero de este modo. Cuando salga la 2.0 dentro de... Yo que sé, igual sale el año que viene, ¿sabes? Pero si sale, yo que sé, pongamos en diciembre. Pues ya habrá cambiado mucho más el juego. Ya será como una versión mucho más sólida. La interfaz no va a tener nada que ver. Y va a ser mucho más asequible y amena. Y mejor para todo el mundo. Entonces, es como más fácil que la gente esté contenta con el juego. A partir de este parche. Entonces, casi prefiero que Paradox haga esto. Un parche grande, por fin. Introduciendo muchísimas novedades pedidas por la comunidad. Porque también le van a dar variedad al juego. No han dicho nada en cuanto a edificios. Pero sí en cuanto a tropas. Vamos a tener distintas tropas en donde juguemos. Y eso seguro que lo van a agradecer un montón los jugadores. Entonces, casi mejor esto. Y que la gente juegue al juego. Tenga buena prensa por fin. En plan. Con muchos cambios que se necesitaban. Y descubran otras cosas que ya estaban en el juego. Pero que están bien. Entonces, digan. Joder. Por fin. Imperator me es un buen juego. Y a la gente le llame la atención y empieza a jugar. Vale. No va a arreglar el parche 2.0 Imperator Rome absolutamente. Por supuesto. Ningún juego de Paradox. Sabéis que está terminado. Ya sabéis cómo va esta empresa. Ningún juego está terminado. Imperator Rome no va a ser el caso con la 2.0. Pero oye. Va a ser mucho mejor juego. Sin duda, ¿no? Lo cual es grandioso. Así que me alegro un montón por esto. Sinceramente no tengo ningún pesar. Porque retrasen lo que iba a llegar con la 1.6. Ningún pesar. Si lo hubieran sacado el mes que viene. Habríamos jugado. Y hubiera sido lo mismo. Es que es literalmente lo mismo que con la 1.5. En plan. Bueno. Pues unos cambios guays. Y están chulas las novedades. Pero el juego pues sigue teniendo problemas. Y no va a ser maravilloso. Gracias a esto, ¿no? Entonces. Prefiero esto 100 veces más. Tío. Y que se tomen el tiempo que necesiten. De verdad. Si me dicen que esto sale a principios del año que viene. Pues sin problema, ¿vale? O sea. Que se tomen absolutamente el tiempo que necesiten. No tenemos ninguna prisa con que salga esto. Que se tomen el tiempo que tengan que tomarse. Que salga un parche 2.0 de puta madre. Con la menor cantidad de bugs posibles. Y que sea esto. Ojalá. El revival de Imperator Rumen. Por supuesto. Aquí vais a tener toda la información. De esta versión 2.0. Sin. Vamos. 100%. Y voy a estar súper pendiente de todo. Porque tengo muchas ganas de que salga esto. Estoy emocionado. Y esto es lo. Definitivamente esto es lo que necesitaba el juego. Que no sea un ar. Es definitivamente lo que necesitaba. Lo que vendrá en el futuro. Pues ya lo veremos, ¿no? Pero desde luego. Con todos estos cambios que nos han prometido. En este diario de desarrollo. Espero también que llegue. Por cierto. No lo he mencionado. Las interacciones de vasallos. Que en teoría están. Planeadas para la 1.5. Y finalmente no llegaron. Espero que lleguen también con este parche. Ya sería brutal. Ya sería increíble. Y joder. Grandes noticias. ¿Vale? Grandes noticias con Imperator Rumen. Esperemos que. Que. Levante cabeza con esto del juego. Esperemos. Nada más chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Espero que estéis tan contentos como yo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.